Usted va a ver a ese muñequito que parece un bebé pero en realidad habla como homosexual. Buenas gente. Wow, como pasa el tiempo verdad? ¿Verdad? Bueno, lo importante es que ya puedo subir videos. Pero, estoy en un teléfono chaza, que es un Alcatel 1, así que XDD. Literalmente no puedo hacer nada, solamente ver Rumble 34 y ver como Megadans está decayendo su lentamente. Y gracias a esos 12 pendejos que vieron el video anterior XDD. Este video pasaremos algunas conclusiones sobre todo esto así que quédense a este video. Bueno, mi tablet Lenovo, que lo recuerdo es una Tab 8, se dañó en el 8 de abril. ¿Concidencia? No lo creo. Pues el único teléfono que tuve disponible es este Alcatel, y se los recomiendo que no vale la pena usar ya que no mamen, no puedo hacer este video justo. Además estaba haciendo un video sobre los tipos malos una película que aún no lo he encontrado para verla. Tenía un collar con el Pink Monster, y el VTuber ese. Perdí casi todo, pero como pude compartir la cuenta, compartí también en la app de fotos. Y aquí la miniatura de ese tal video, y un entre comillas meme XDD. Se preguntan, aunque lo dudo mucho XDD, ¿y es que cambios habrán? Bueno, el primer cambio es algo que tuve miedo. Y es que cambiar mi pasatiempo de mi SHIRM, a cambiarme un vicio a Diana Foxington. Y es que este canal será contenido variado, así que creé un canal para ese entre comillas contenido que no, puedo subir en este canal principal. ¿Y cómo es eso? Bueno, este canal subiré alguna cosa que me gusta, o una crítica, y la otra es ese contenido que no puedo subir aquí ya que necesito progresar, así que será como un canal con un contenido diferente. Antes de finalizar, únense al server de Discord, ya que ahí habrá SNAPPX de vídeos, y también información relevante cuando mi tablet se dañó. Así que únense al server, y creo que el de mi amigo lo borro o algo así XDD. Suscribite para más vídeos así, es gratis, solo unos clics y ya está. Soy Santin, y les acabo de presentar, criticándome a mi mismo XDD. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!